Por ejemplo, como decía, puede haber un problema de hipófisis, que no segrega las gonadotropinas y entonces no se le da al testículo la orden de trabajar. Entonces no trabaja, pero no es porque no pueda trabajar, es porque nadie le está dando la orden. Gracias por ver el video.